Muy buenas, ¿qué pasa mi chavalería? Espero que estéis disfrutando el día. Yo hoy no he podido hacer directo, tenía planeado hacer un directo pero no me ha dado tiempo, así que igualmente os voy a subir algunas noticias, algunos salseitos para que no os perdáis nada y estéis completamente al día. Resulta ser que Jackie está un poco celoso porque los encargados de elaborar London han sido contratados o han sido seleccionados al parecer de alguna forma para montar también el servidor de NoPixel y muchos diréis ¿qué es NoPixel Javi? Pues mira NoPixel es un servidor que al parecer es el servidor más famoso del mundo, al parecer es el servidor más potente, más grande del mundo que ahora va a estrenarse en España ¿vale? NoPixel es un servidor especial de GTA, RP donde los jugadores deben enviar un formulario, en fin como todos ¿vale? He estado buscando vídeos de YouTube y tal y son un servidor bastante popular y bastante conocido ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ha dicho Jackie. NoPixel España iba a llegar, yo ya tenía la... es que os contaría cosas pero... pero no va a pitar. La verdad, o sea no puedo ni me apetece ni nada, pero que básicamente yo sabía que iba a llegar, lo que no sabía es que lo iba a hacer mole. Está feo, está bien, porque coño al final NoPixel es un servidor de la hostia, pero es un servidor de la hostia que han creado otras personas, o sea todo el talento que tienen Jesus y Mole y tal, que o sea no van a... ya no... sinceramente. Está rayadete ¿eh? Entonces no entiendo ahora la diferencia entre NoPixel y London, sinceramente, no la entiendo, entonces pues eso es lo que a mí me rayó un poquito la verdad, pero no me importa, o sea, si quieren montarlo que lo monten y que lo lleven a su manera, nosotros seguiremos en London o seguiremos con el servidor que sea. O sea, pero de verdad, o sea, yo creo que Mole y Jesus tienen una capacidad de hacer algo de ellos y no entiendo cómo han aceptado eso. La verdad han aceptado porque es un proyecto muy sólido, muy guapo ¿no? Al final NoPixel es el mejor servidor, pero por ejemplo en Brassionado, en India no ha funcionado, o sea, porque al final NoPixel son los roleadores que... o sea, para mí. Entonces, creo que al final tienes que seguir tu modelo de rol, y el modelo de rol que tenemos en London es muy parecido al NoPixel, entonces no lo entiendo. Sinceramente no sé qué necesidad hay de hacerlo, pero no pasa nada. Si a lo mejor en un tiempo pues cerramos Londres, pues Londres, pues me gustaría estar en un servidor como NoPixel, pero mi decisión es estar aquí. La comunidad de roleadores que a mí me gusta, tío, no sé, a mí me gusta, tío, no sé. Claro, ahora... A ver, yo no roleo en Over porque no me gusta cómo se toma el rol ahí, pero entiendo perfectamente que a la gente le mole, porque está muy bien, es muy... joder, Overlife mola. O sea, para mí es de los mejores servidores de roleplay que hay, y que lo vayan a cambiar por meter NoPixel porque por el nombre de NoPixel me parece arriesgado, sinceramente. Porque tienes una comunidad enorme que le gusta lo que estamos haciendo. En fin, familia, no sé qué pensaréis ustedes. Yo lo veo un poco rayaete. No sé si tiene miedo a que los creadores o las personas encargadas de crear London, estos que menciona, se le vayan y lo dejen de lado y echen más cuentas al otro proyecto porque es más famoso y más grande. No lo sé, la verdad, no lo sé. La verdad que hay mucha gente dando de lado el tema de London. Me da muchísima pena porque es un proyecto que empezó con mucha ilusión y además que está muy guapo, está muy guapo. Se lo están cargando con otras cosas, pero bueno, está muy guapo. Así que, no sé, ¿qué pensáis ustedes? Os estaré leyendo en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente.